Antiguo reloj de cobre Que van marcando el tiempo Los pasajes de mi vida Que me llenan de emoción Fuiste orgullo de mi tiempo Te lucía en su cadena Como un callo de sus años Llevado en el corazón Cuantas veces palmo y llanto De consentido furrete Mi vieja como un juguete Decía préstaselo Y mientras él murmuraba Mi vieja se sonreía Y contento me dormía Jugando con el reloj Hoy ya pasaron los años Se me fue blanqueando el pelo El rebeque de la vida Me ha golpeado sin cesar Y en el banco pretanista He llegado por marfina Esperando que en la lista Me llamaran a cobrar Perdóname viejo Si de vos me olvido Sé que lo has querido tanto como yo Sé que desde el cielo Me estás campaneando Y que estás llorando Y que estás llorando Como lloro yo Cuatro pesos sucios Por esa religia Venganza de un mundo Taipao y traidor Me mordí fuerte las manos El dinero me quemaba Y mientras que plafumaba A la calle me interesé Y la imagen de mi madre Vi que me compadecía Y llorándome decía El viejo te perdonó